Bueno, continuamos con charlas de café para quienes se estén sumando a la pantalla en este momento. Estamos haciendo un programa especial de mujeres en nuestro día, porque es el Día Internacional de la Mujer. Y tenemos ahora una nota que tenía muchísimas ganas de compartir junto a ustedes. Ella es una gran emprendedora, una gran referente de la moda a nivel local. Es Juliana Pacheco. La tuvimos en charlas de café en el 2019, cuando recién regresaba de su paso por corte y confección, con todo el éxito que eso le trajo. Y está empezando a desplegar sus sueños a nivel local. Y pandemia, pues, sucedieron cosas. Así que nos encontramos con ella para que nos cuente todo lo que ha sucedido en el medio. Gracias por hacerte un ratito para nosotros. Y feliz día, Juli. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carla, a vos. Estoy muy bien. Estoy presentando la colección de novias, muy creativa y en plena actividad. Muy bien. Bueno, Juli nos recibe en su atelier un espacio hermoso que la verdad tiene su sello y con uno de los prototipos de una de las piezas por aquí y por detrás. Contame un poquito lo que sucedió desde esa última vez que nos vimos, Juli, en la que vos nos contabas con entusiasmo todo lo que se venía, ¿no? Lo que te dejó el paso por el programa, que eran, bueno, en principio una repercusión enorme, una beca que se venía en el 2020, un montón de ganas de darle fuerza a este sueño. Y bueno, nos encontramos con un 2020 que nos cambió los planes a todos y no estuviste exenta de esto. Seguramente. No estuve exenta. El 2020 es un año que creo que no vamos a olvidar, pero es mejor dejarlo atrás. Hubo que poner primera, veníamos muy acelerados, hubo que poner primera, replantearse muchos de los objetivos y bueno, ir más tranquilos. La beca de estudios quedó para este año. Nada, todo esto cambió mucho, pero hay muchas cosas positivas. Por ejemplo, en la beca de estudios que tuve, ahora la virtualidad hace que puedas estar desde cualquier lugar tomándolas. Muy bien. Bueno, y a nivel creativo, si bien te cambió los planes, porque vos ya venías trabajando y tenías todo lo que significaba un público que recurría vos para los eventos, los eventos se paralizan y vos me imagino que ya tenías en mente trabajar en una colección, pero de repente, ¿una colección para quién? ¿No? ¿Una colección para qué? Contame cómo repensaste eso. Bueno, mirá, sí, la verdad es que en marzo del año pasado, exactamente hace un año, yo estaba abriendo el atelier, se estaba llenando la agenda para los eventos del año, pasa la pandemia, todo se suspende. Entonces, empiezo a hacer esta colección, hubo un bache muy grande de unos cuantos meses en que parecía que el tipo de costura que yo hago, el tipo de diseño que me interesa hacer moría, era prácticamente como un apocalipsis, donde todos los diseñadores nos íbamos a tener que dedicar a hacer batas, pijamas y joggings. Y bueno, en ese momento hice un paréntesis, yo quería hacer una colección de novias porque creía que tenía una continuidad y un cuento con lo que yo venía haciendo, con mi evolución personal, y bueno, me puse, aunque parecía una locura, ¿viste? En el medio, ¿pensaste en volver a los números? Porque vos de profesión contadora, y digo, no solamente acá había una cuestión de creatividad y de proyecto propio, sino de sustento económico. Sí, bueno, te digo la verdad, la pulsión entre contadora y diseñadora existió desde siempre, en mí, ya ahora muy grande o más grande, no tan jovencita, es algo que lo tengo súper elaborado. Entonces, no, no pensé, aunque obviamente que uno siempre ve la referencia de decir, bueno, está el trabajo parado, ¿qué hago? No, para nada, lo capitalicé en esta etapa que sí o sí un diseñador tiene que tener, que es el tiempo, los recursos para crear. Y eso es lo que uno está pagando cuando paga un diseño, ese tiempo porque el pensamiento, bueno. Me encanta que lo digas y que lo clares porque a veces está esa comparación, ¿no? Bueno, ¿por qué sale tanto un vestido? ¿Qué tiene distinto? Bueno, tiene esto, tiene el trabajo que hay por detrás, que es mucho más que el tiempo de confección. Exactamente, una prenda, la confección es uno de los pasos. El último, diríamos. Sí, después vendrá la comercialización también, ¿no? Y la comunicación, que es tan importante, lo que no se comunica y lo que no puede llegar al consumidor no existe en definitiva, por más que ya esté confeccionado. Pero la parte del pensamiento es la propia del diseño y pensar no es solamente imaginar, es después materializarlo. Entonces uno hace ocho prototipos distintos, ve la viabilidad de un montón de cosas porque no solamente tiene que quedar bonito, sino tiene que ser ponible, tiene que resistir una fiesta, tiene que resistir un lavado o 20 lavados, ¿no? Entonces todo eso requiere de un montón de tiempo de investigación, de desarrollo, que eso es un diseño. Bueno, hacer una remera blanca ya la sabemos hacer todos. Ahora, ¿qué plus le puedo dar? Ese es el diseño y el pensamiento. ¿Y qué plus buscaste darle a tu colección en este 2020 en el que me encanta porque apuntaste a novias, pero a novias auténticas, a novias disruptivas, a novias por sobre todas las cosas decididas a afrontar ese evento tan importante de sus vidas a su gusto, ¿no? Mirá, el enfoque que le di es, sin duda, en esta colección la mujer es la protagonista, no solamente porque está construido para mujeres, sino porque quise desestructurar el vestido convencional para poder, para que mujeres del 2020 actuales ya no tan pegadas a aquella idea del casamiento romántico, ¿no? Del romanticismo, tal vez. O de lo religioso también, digamos, ¿no? De vestido blanco entrando a la iglesia, porque vos pensás, leo en alguna nota, una novia que también puede hacer su casamiento en una quinta. Claro, hoy por hoy hay muchas, muchas parejas que deciden no casarse por iglesia, además de que son de diversas religiones. y hay mujeres que tampoco se identifican con el vestido de novia tradicional y además las edades de una novia han cambiado. Hablemos de eso, no hay que casarse antes de los 30 solamente. Hace 30 años atrás o 40 años atrás una mujer se casaba entre los 17 y 26 años, pero hoy las mujeres nos casamos a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, nos casamos tres veces en la vida. O sea, y ese es el casamiento actual, o ese es el amor actual, porque creo que el eje de la colección es la mujer y el amor y tratar de contar una mirada actual y real del amor, ¿viste? Eso es algo real del amor. Es una manera de romper prejuicios también, o sea, me encanta como el arte y la moda que a veces están de lado de superfluo, digamos, puede también disrumpir en estos temas y meterse con un mensaje claro, ¿no? El amor también es este. Seguro, la moda es un comunicador social de lo que está pasando. Hoy la mujer decide en cuanto a su sexualidad, tiene que manejar su vida, ser responsable de su vida. Ya no estamos más esperando el príncipe azul que nos venga a salvar. Pero no por eso, no dejamos de amar y de ser románticas y de esperanzarnos con nuestras relaciones a largo plazo, ¿no? De enamorarnos. Porque el casamiento es eso, un compromiso. Un compromiso a largo plazo. Incluso ha cambiado esto, la idea, ¿no?, de hasta que la muerte nos separe. Hasta que el amor nos separe. Hasta que, claro, hasta que llegue el fin del amor, ¿no? Pero las mujeres no estamos dispuestas para nada a quedarnos adentro de un matrimonio infelices. Si nos pasa o si les pasa serán procesos, pero ya nadie está obligado a morir al lado de un hombre con el que es infeliz. Solo porque te casas. Claro. Entonces también dice, ni es para mujeres que tengan 50 años y se quieran casar. Y me encanta esto que estás mencionando y me encanta que vos seas ejemplo, no solamente con la palabra y con tu colección, sino con tu propia experiencia de esto que estás manifestando. Porque hablamos en esa primera nota que te hacía de lo que fue para vos afrontar este desafío de pasar por corte y confección teniendo una familia, ¿no? Ya una familia formada, con dos hijas y demás. Y que fue una decisión familiar, no solamente tuya, de acompañarte a cumplir tus sueños. Y digo, esto es algo fantástico que no debería asombrarnos, pero que no es tan frecuente. Digo, yo creo que está bueno volver a poner sobre la mente. Sí, nos asombra. La verdad que sí, que fue fantástico. Y me quedo con esto que vos decís, que nos asombra, ¿no? Nos asombra, creo, más que nada porque soy mujer. Porque si el desafío fuera desde el otro lado del género, porque le ha pasado a mi marido de tener que hacer viajes súper extensos, de estar muy abocado a su profesión y no nos asombra que una mujer se quede en la casa haciendo todo y que una mujer sostenga a un marido. Pero nos deja muy asombrados que sea a la inversa. Y bueno, por supuesto, para mí fue maravilloso. Sin ese contexto no lo hubiera podido hacer. Porque si bien las mujeres tenemos que ser libres y decidirnos y empoderarnos y un montón de cosas, no estamos solas. Entonces, si el contexto no te ayuda, por más decisión que vos tengas, no llegás hasta los lugares que deseas o soñás. En mi caso, yo lo quise hacer. Puse mucho esfuerzo, pero tuve una familia completa y amigos que me dijeron si podés andar y hicieron todo para que eso pase. Y siguen haciendo, me imagino. Porque esta colección también debe haber sido muy a pulmón y con el apoyo de todos para que vos puedas estar tantas horas creando, fuera de tu casa para hacer la puesta en escena de la muestra de la producción. Sí, esto está hecho todo por Alejandro piloteando un dron para hacer tomas, Cami planchando y llevándome los vestidos para acá, para allá. Camila es mi hija, mi otra nena que es más chiquita, también ayudándome desde el lugar que puedan. Esto es todo totalmente a pulmón. Lo es para mí y lo es para la mayoría de los diseñadores que están dando sus primeros pasos. Esta es mi primera colección. Todo es a pulmón, por supuesto. Y yo tengo mi familia y mis amigos que me bancan y me dicen, dale. Y vos que honrás todo ese apoyo con todo el esfuerzo que le metés, el compromiso y bueno, sobre todo tu certeza, ¿no? Vas, vas. Creo que vas a llegar muy lejos. ¿Con qué más soñás? Mirá, Carla, en este momento lo que más deseo es poder vivir de esto. Que es un poco lo que yo fui a buscar cuando fui al programa. La confirmación de qué es lo que sabía hacer, esta experiencia. Me pude encontrar en que lo que yo sabía hacer estaba bien, que había otros horizontes también. ¿Cómo dependemos de esa, aunque una sepa y su entorno sepa, cómo dependemos también a veces de esa aceptación externa? Que a vos, en tu caso, te trajo mucha, digamos, fama, por así decirlo. Pero, digamos, vos tenías ese talento. Yo necesitaba mucho la confirmación de gente que supiera muy arriba, ¿viste? Porque me pasaba que mis amigos, mis clientas, con las que yo ya tengo una relación muy estrecha, te cuentan que está todo bien, pero yo necesitaba esa confirmación. Tal vez, tal vez, un poco por haber ido a la universidad y haber estudiado contador, entonces vos decís, bueno, voy a tomar Derecho Privado 1, voy, estudié, me saqué un 8. En mi caso, en esta otra actividad que amo, yo soy autodidacta. Entonces, nunca supe si lo que yo, cómo hacía yo esta chaqueta. Otro mandato, si no pasamos por la facultad, si no tenemos un título universitario acerca de lo que hacemos, es como que nos queda. Es un poco eso, seguro que me pasó. Y también la pregunta, la vía que yo recorro para llegar a esta chaqueta, ¿es la correcta o habrá una más corta? Y yo estoy, viste, o habrá una más eficiente, viste. Entonces, estar en ese programa entre tanta gente me ayudó para testearme. Y, bueno, nada, llegó la pandemia y creo que la meta mía personal siguiente es vivir de esto que yo hago, que lo hago con toda mi responsabilidad y con todo mi corazón. Y profesionales, bueno, presentar una colección, otra, novias. Me encanta la ropa urbana, me gusta la ropa deportiva. Ir, viste, evolucionando. Ir de a pasitos evolucionando. Bueno, Julia, ha sido un deleite tenerte acá. Ya te vendremos a visitar más seguido para que nos vayas contando cómo va evolucionando este espacio que va retomando de a poco su actividad porque se va normalizando todo y las mujeres se han vuelto a retomar su actividad. Sí, tampoco la gente se está ilusionando con festejar. Ya hay citas para fin de año, muchos lugares guardados para fin de año y la gente también se está acostumbrando un poco a esto de festejar en grupos más reducidos. Y al aire libre. 80 personas al aire libre y bueno. Y con un buen Juliana Pacheco. Con un hermoso tío. Lo tengo pendiente yo desde la otra vez. Cuando quieras. No para casamiento, para algún otro caso. Alguna gala, algún premio que te den, algo de eso. Estamos esperando. Juli, quiero para cerrar, antes agradecerte por supuesto por tu amabilidad, pero que les dejes un mensaje a las mujeres en su día. Hoy, bueno, gracias a ustedes por venir y a las mujeres que, bueno, que creo que hay muchas batallas todavía por ganar, personales, que cada una entenderá y también muchas colectivas. Hay que tratar de que nuestro género tenga la misma igualdad de posibilidades que tiene el género masculino y ese es un día que hay que, hoy, en este día, hay que tenerlo muy presente en la crianza de nuestros hijos, en el respeto hacia las otras mujeres, en el trato que nos dan los hombres. Y bueno, mientras más se piense y más se echarle de esto, más vamos a ir avanzando. Tenemos que seguir con el compromiso de poner este tema sobre la mesa. Éxitos en lo que viene. Juli, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Así, entonces, otra de las mujeres que ha pasado por charlas de café en este especial para nosotras por nuestro día, tenemos que tener una pequeña tanda publicitaria. Si van a salir a celebrar, ¿por qué no? Entre amigas, con pareja, con quien quieran, yo les recomiendo que aprovechen a pasar por Licken Brauhaus, este espacio con gastronomía de autor y la mejor cerveza artesanal de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!